Toque tu ventana por la mañana Porque mi corazón te necesita Sé que es muy raro Lo que ha pasado Pero no te alejes de mí Yo sé que necesitas de mí ¿Qué tengo que hacer para convencerte? Te daría lo que fuera para cerca tenerte Me encantas Tu cuerpo y tu jarita Todo lo que tienes tú me enloqueció a mí Tengo que hacer para convencerte Te daría lo que fuera para cerca tenerte Me encantas Tu cuerpo y tu jarita Todo lo que tienes tú me enloqueció a mí Loco, loco, imagínate cómo me tienes Le mandé una foto a mi madre Le dije que eres la mujer que siempre ha anhelado A la perfección no tienes nada malo Me siento nervioso cuando no te tengo aquí conmigo Te necesito Me siento nervioso cuando no te tengo aquí conmigo Te necesito Te tengo que hacer para convencerte Te daría lo que fuera para cerca tenerte Me encantas Tu cuerpo y tu carita Todo lo que tienes tú me enloqueció a mí ¿Qué tengo que hacer para convencerte? Te daría lo que fuera para cerca tenerte Me encantas Me encantas Tu cuerpo y tu carita Todo lo que te harás tú me enloqueció a mí Me enloqueció y no tengo que pensar ¿Con quién más quiero estar? Ya me siento capaz de mirarte a ti Besarte a ti, cantarte a ti Entienden que tú eres tú a mí Y si tu cuerpo fuera un libro Leería mil capítulos sería el mejor crítico Me gusta si tu boca Se acerca otro poquito y me toca Tú me enloqueció a mí Toqué tu ventana Por la mañana Porque mi corazón te necesita Sé que es muy raro Lo que ha pasado Pero no te alejes de mí Yo sé que necesitas de mí ¿Qué tengo que hacer para convencerte? Te daría lo que fuera para cerca tenerte Me encantas Tu cuerpo y tu carita Todo lo que tienes tú me enloqueció a mí Me encantas Para convencerte Te daría lo que fuera para cerca tenerte Me encantas Tu cuerpo y tu carita Todo lo que tienes tú me enloqueció a mí DJ, DJ Sebastián Yatra Fade Así como suena Yeah, yeah Kevin, DJ, channel, genio The road boy Mavi Can I Oh 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 ¡Suscríbete al canal!